Gracias. Gracias, abogado, lo escuchamos. Y informarles a todos de antemano que ya estamos en vivo, en transmisión en vivo en Facebook Live, y que por favor procuremos mantener los micrófonos apagados, que al final de la ronda de la capacitación se va a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Y de antemano saludarles, gracias a todos por estar aquí, a todos los compañeros procuradores, a los directores en juicio que nos acompañan, y a la voz de Carlos Armando por la capacitación del día de hoy, que tendrá como tema los principios del derecho de trabajo aplicados en la jurisprudencia. Yoraszam, en el año 2012, y posteriormente como receptor y secretario de adjunto, hasta el año 2018. En mayo de ese mismo año, fue nombrado juez de letras de trabajo de San Pedro Sula Cortés. también es catedrático ha sido catedrático de la Universidad de UCEM desde el año 2016 hasta el año 2019 y de la Universidad UTH en diversas materias desde el año 2017, es un placer y un honor para mí presentarlo el día de hoy abogado y lo dejo para que para que noté su cátedra Muchísimas gracias créanme que el placer es mío me honra mucho que me hayan realizado la invitación para estar pues esta noche dialogando haciendo un breve conversatorio con relación al tema que todos ya conocen más o menos con relación a a este tema de la jurisprudencia pero que de una u otra forma es importante recalcarlo, es importante establecer matices y por supuesto en su momento para que no me valga decirlo a través de Luis Altamirano yo trataré de hacerles llegar a ustedes una carpetilla ordenada diversas sentencias que se han dictado por la Corte Suprema Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo en las cuales se ha realizado aplicación de los principios que hoy vamos a conversar vale mencionar que el derecho del trabajo es una materia social desde la percepción universitaria y académica se nos ha venido haciendo el comentario que las normas del derecho del trabajo están en un gran porcentaje legisladas con el propósito de proteger a los trabajadores de igual manera se nos ha comentado que el equilibrio que se pretende con las normas del derecho laboral es precisamente un equilibrio de ejercicio de poder tanto económico así como el contenido de la dirección lo que se conoce también en la doctrina como el yus variando aquel ejercicio de poder que tiene el patrono con relación a su empresa la dirección la toma de decisiones y que precisamente el trabajador es parte de él construye el código laboral todo un escenario todo un cuerpo de normas que precisamente son tendientes a la tutela de los derechos mínimos constitucionalmente esto lo podemos incluso desarrollar desde el contenido del artículo 128 de la constitución de la república se ha desarrollado incluso dicha norma como el escenario de los derechos mínimos de los trabajadores y ustedes como alumnos y ya prácticamente abogados sé que habrán descubriñado tal disposición y podrán verificar desde luego que el artículo 128 consagra una serie de derechos un conjunto de normas precisamente enfocados para proteger los derechos de los trabajadores y si vamos un poco más adelante precisamente como fueron reforzados encontramos en ese 128 la protección de la mujer en estado de embarazo reconoce precisamente el derecho al salario mínimo el contenido de los pagos que tiene que tener todo el trabajador por el esfuerzo que realiza así como las vacaciones entre otros entonces y propiamente se desarrolla todo un escenario incluso procedimental tendiente a poner en equilibrio al trabajador con relación al conflicto que pueda llegar a tener con un patrono actualmente incluso empresario y que tiene el propósito el código de igualarnos en el conflicto de que el órgano jurisdiccional sea tutelador precisamente de la aplicación de las normas garantizando siempre un debido proceso un derecho de defensa y ahí es entonces donde precisamente hacemos un estudio normativo y desde la constitución de la república desde el código laboral inclusive todas las normas especiales que se han creado en materia del trabajo como abogados logramos entender que hay todo un esquema y un conjunto de normas pues que tenemos que desde luego estudiar pero comprender para poder buscar la tutela de los derechos de los trabajadores eso como primer perspectiva porque tampoco se puede dejar de lado que el código tiene una función de protección de capital que el código crea todo un escenario de procedimiento con el interés de que el empresario en aquel momento visto como patrono ahora ya hubo una percepción mucho más desarrollada que es el empresario que el empresario tenga todo un cuerpo normativo que deba de cumplir al que se está precisamente obligado a acatar evitar todas aquellas prohibiciones desarrolladas por el código para no transgredir derechos de los trabajadores pero desarrollarle todo un respectivo procedimiento que deberá de cumplir a la hora que quiera precisamente aplicar ese ejercicio de poder que se le establece por el hecho de ser empresario de manera que el código no solamente tiene una percepción de tutela de los derechos laborales sino también de proteger al empresario en el actuar en determinarle un debido procedimiento administrativo reglamentario que tiene que cumplir con el interés de llevar a cabo todos los procedimientos disciplinarios la aplicación y esta es la parte que más le interesa siempre al empresario porque hay desde luego todo un escenario de tutela de derechos de comportamientos que tiene que asumir que el código incluso ya los determino pero interesa muchísimo la posición de qué debo seguir qué debo cumplir a la hora que precisamente considero que como patrono ya no tengo que seguir precisamente con los servicios materiales intelectuales o de ambos géneros de un determinado trabajador porque ha cometido una falta y ese esquema precisamente se desarrolla desde esa perspectiva de interés de protección de los derechos incluso de los trabajadores pero un conjunto de normas que deben de acatar los patronos para que darles cumplimiento de forma efectiva puedan hacer valer precisamente su ejercicio de poder entre otros temas esto lo menciono precisamente para dejar en claro una posición y es el sentir de encontrar la solución en un determinado conflicto para imponer las normas jurídicas que sean aplicables el descubrimiento desde luego de la verdad pero un esquema de valoración probatoria que va tendiente a la solución del conflicto no con una visión solamente en una posición de siempre favorecer al trabajador o en una visión de siempre tener que favorecer al patrono no en un esquema ya determinado por el código laboral que es precisamente la tutela de los derechos del trabajador en su posición y del patrono en relación a su capital y precisamente la cual que ha venido realizando entonces encontramos una norma jurídica altamente importante en materia laboral que es el artículo 18 del código del trabajo vale mencionar que esta disposición se coloca en el código con el interés de establecer que de primera mano lo que se tiene que utilizar para la solución de los conflictos en materia laboral es precisamente las normas jurídicas establecidas en el código estas normas tienen que ser encuadradas en el conflicto tienen que ser desde luego aplicadas e interpretadas con relación a la probanza con relación al conflicto porque precisamente a la hora de que se lleva a cabo ese conflicto entre el patrono y el trabajador con relación al contrato individual de trabajo con relación al contrato colectivo con relación al actuar de un patrono con relación a transgresión de derechos de los trabajadores pues desde luego entonces esto tendrá que ser resuelto por los juzgados de letras del trabajo sean especializados o sean juzgados de letras seccionales que tengan que hacer una aplicación de estas normas con el interés de solución de manera que el artículo 18 desarrolla esa posición de la aplicación del código y de todas las normas especiales que sean relativas a materia laboral para la solución del conflicto se debe de establecer que a la hora de hacer una solución del conflicto con ese alcance interpretativo de la norma con esa aplicación precisamente de la norma jurídica para la solución los principios del derecho del trabajo y si ustedes siguen leyendo el artículo 18 podrán encontrar que en segundo lugar a la hora de que los principios del derecho del trabajo no sean suficientes para hacer esa aplicación epistemológica de la norma o teleológica como le llaman otros entonces podemos acudir inclusive a la equidad a la costumbre a las disposiciones que están contenidas en convenciones o recomendaciones de tratados internacionales de derechos humanos ahí establece propiamente la organización internacional del trabajo y hasta los principios del derecho común y la jurisprudencia la jurisprudencia entonces aquí encontramos dos conceptos que nos interesan esta noche los principios del derecho del trabajo y la jurisprudencia pues precisamente la jurisprudencia es la que ha venido desarrollando la aplicación de los principios del derecho del trabajo en la materia es la jurisprudencia de la sala laboral contencioso administrativa la que ha venido trazando líneas jurisprudenciales ese es el concepto que ha venido manejando nuestra corte suprema de justicia sala de lo laboral líneas jurisprudenciales repito porque es importante entender este concepto pues precisamente porque a diferencia de un derecho anglosajón en honduras que tenemos un derecho de vertiente continental la aplicación de la jurisprudencia está basada en un concepto de líneas no es propiamente un precedente como ocurre en el derecho anglosajón que el precedente es obligatorio y vinculante para la solución del conflicto que necesariamente esa es la última y máxima interpretación pero en honduras en el derecho continental es muy parecido lo que se conoce como líneas jurisprudenciales y esas líneas jurisprudenciales que se han venido desarrollando en múltiples sentencias que se desarrolla así más o menos como se desarrolla por la vida académica que es tres sentencias de casos que son similares o parecidos en el contenido de los hechos o casi idénticos pues precisamente la aplicación de las normas son y deben de mantenerse en esa vertiente de aplicación interpretativa que ha desarrollado la sala una línea jurisprudencial llega a ser vinculante al momento que la sala laboral contencioso administrativo y así se nos ha venido estableciendo se han dictado al menos tres sentencias en ese sentido ahora bien la sala laboral contencioso administrativo ha superado un poco ese concepto de las tres sentencias y ha venido marcando que una tan sola sentencia puede ser suficiente siempre que se desarrolle la línea jurisprudencial y por qué es importante esta relación de jurisprudencia bueno primero porque la jurisprudencia en nuestro país aunque pareciese que no resulta aplicable para los casos si resulta aplicable cuando se trata de una línea jurisprudencial resulta ser una interpretación que si el caso a la hora de que el órgano jurisdiccional asimila que el que se está juzgando es idéntico parecido a un caso que ya ha sido juzgado pues precisamente la línea jurisprudencial es aplicable y no quebranta esto la independencia judicial al contrario fortalece el sistema interpretador que se ha venido desarrollando de un determinado principio para la solución de un determinado conflicto siempre desde luego en una verificación de el principio pro hominem en una verificación de toda la solución que se ha venido empleando para el juzgador pueda precisamente encontrar una solución que encaje siempre con relación a las pruebas en segundo lugar estas líneas jurisprudenciales son vinculantes porque son constructoras de seguridad jurídica la seguridad jurídica precisamente es una de las funciones de la casación si ustedes hacen un estudio verificado de la casación podrán encontrar que uno de los propósitos fundamentales de la casación es ser aparte de proteger el ordenamiento jurídico objetivo las normas jurídicas aplicables al caso es precisamente unificar la solución de justicia que realiza precisamente el máximo tribunal de justicia de manera que entonces en tercer lugar para comentar el contenido de jurisprudencia es que tenemos que como abogados entenderla tenemos como abogados buscar las soluciones de jurisprudencia que se han venido empleando que desde luego una de las críticas a este tema es que en muchas ocasiones esta no se encuentra es altamente desconocida o como me han comentado algunos abogados es que a veces es complicado encontrarla la sala laboral actual inclusive la anterior ha tratado de todas sus líneas jurisprudenciales comunicarlas a los abogados a través del colegio de abogados a los jueces a través de los correos institucionales y precisamente el propósito es que esta información pueda llegar a todos los rincones académicos con el interés de que la jurisprudencia pueda entenderse que resulta ser un sistema de solución que nos construye seguridad jurídica de modo que entonces que quiero comentar esta noche los principios del derecho laboral que se han venido desarrollando en esas líneas jurisprudenciales el primer principio y sé que ustedes lo han escuchado pero lo vamos a conversar desde el contenido de línea jurisprudencial es el principio de la estabilidad laboral el principio de la estabilidad laboral está desarrollado de forma implícita en el artículo ciento veintinueve de la constitución de la república con relación al despido directo unilateral que puede realizar el patrón la estabilidad laboral es un principio que está desarrollado en el artículo ciento trece del código del trabajo como tema de protección para el trabajador esa exigencia que tiene el trabajador de que en caso de que sea separado de forma injusta de su cargo sin ningún procedimiento reglamentario sin que se aplique una causa de despido que haya sido comprobada o que sea precisamente una falta grave le permite esta disposición emplazar al patrón para que le pruebe ante los órganos jurisdiccionales del trabajo si esa sanción de despido que ha sido aplicada es legal y está justificada de manera que de no ser así entonces tiene el derecho el trabajador de exigir las prestaciones sociales los salarios dejados de percibir o en su caso el reintegro con las indemnizaciones de los salarios dejados de percibir o como muchos lo conocen salarios caídos bajo esa ficción que por mantenerse la antigüedad entonces el trabajador lo que recupera son sus salarios que ha dejado de percibir que están caídos pero bueno el artículo 114 del código del trabajo con el 115 hace una verificación propia también de un contenido de estabilidad laboral que está marcado en un sentir de que cuando el patrono transgrede los derechos o lesiona violenta los derechos del trabajador este pues precisamente puede autodespedirse puede configurar causa que comprueba que le notifica al patrono en el plazo que establece el código que es un mes y se autodespide hace un despido indirecto con el interés de conservar y eso lo expresa ya esa relación del 114 con el 115 de conservar sus prestaciones sociales porque hace el cese de la relación laboral en Honduras a diferencia de como en Colombia no existe la posibilidad de realizar un despido indirecto con el interés de cesar un determinado acto y luego exigir el reintegro sino que en Honduras es cesa usted la relación laboral y conserva las prestaciones sociales y los salarios dejados de percibir siempre que comprueba ante el órgano jurisdiccional que se le quebran toda la estabilidad laboral y la estabilidad laboral desde la línea jurisprudencial que es propiamente pues es el contenido desarrollado desde la constitución las normas que ya comenté del código laboral y que la sala de lo laboral con tencios administrativos establece que son la máxima garantía de todo trabajador para que el patrono a la hora al momento que quiera despedirlo le siga un procedimiento disciplinario reglamentario ya sea el establecido por el código laboral o el que se estableció en el reglamento de la empresa o el que se estableció en el contrato colectivo siempre que el trabajador sea sindicalizado y que ese contrato colectivo establezca una serie de parámetros que se deban de cumplir por el patrono para que no exista vicio de procedimiento la estabilidad laboral está consagrada desde una perspectiva del respeto a ese proceso disciplinario y su relación del artículo 117 del código laboral miren que el artículo 117 del código del trabajo déjenme comentárselos desde este enfoque de la estabilidad laboral es un artículo que en muchas ocasiones no se comprende de la forma adecuada pese a que es una norma jurídica breve realmente que tiene una gran trascendencia procedimental el que el que el artículo 117 lo ve así como por encima lo ve de menos créame que debe de retomar la lectura de esa disposición porque tiene una gran trascendencia procedimental primero desarrolla el artículo 117 la exigencia al patrón y el 117 hay que relacionarlo con el 112 por favor el último numeral establece en el código del trabajo con relación a esta disposición que el patrón debe tomar en consideración lo que establece el mismo código del trabajo en cuanto al incumplimiento de las obligaciones que tiene el patrón en el artículo 95 en cuanto a la transgresión de las prohibiciones que tiene el patrón en el artículo 96 y precisamente lo que el trabajador tiene como obligación en el artículo 97 y que el trabajador tiene como prohibición en el mismo artículo 98 esos dos últimos artículos están relacionados con el 112 y los primeros el 95 y el 96 están relacionados con el 114 la posibilidad que tiene el trabajador de autodespedirse por esas causas pero además desarrolla el código que hay que tomar en consideración el reglamento interno o el contrato colectivo o el mismo contrato individual de trabajo establece el código o un pacto arbitral con esto del laudo arbitral o el pacto arbitral ya se ha establecido que era un mecanismo de solución entre los sindicatos con relación al patrón y siempre que se realizaba ante el ministerio del trabajo no hay que malentender que es porque se estableció cláusula arbitral en un contrato eso no es aplicable propiamente ya se ha venido desarrollando de modo que entonces la construcción de estabilidad laboral exige al patrón y esa relación del 117 que sin un procedimiento disciplinario y que una vez que ha comprobado una falta grave tiene que establecerle ese hecho comprobado en la nota de despido y tiene que motivar la carta establecer las razones por las cuales se realizó el despido y dar razones implica establecer la norma jurídica que se transgrede por parte del trabajador pueden ser las de las obligaciones del 97 la transgresión de prohibiciones del 98 o las faltas graves establecidas en el reglamento o las que puedan estar en el contrato colectivo tiene que fundamentarse la carta y que esa fundamentación sea concordante precisamente con el hecho que ha sido comprobado esa notificación tiene que hacerse propiamente por escrito una vez que se ha desarrollado ese procedimiento reglamentario y debe de ser dentro del plazo del mes por allá hay unas disposiciones casi al final en el código a partir del 862 establece el contenido de prescripción y hay una disposición que le establece al patrono el plazo de un mes para aplicar cualquier sanción disciplinaria o para aplicar el despido de manera que entonces la estabilidad laboral como línea jurisprudencial ha establecido lo siguiente lo primero es que el patrón y miren de estas hay múltiples sentencias y yo se las voy a facilitar con relación a estabilidad laboral y procedimiento disciplinario a través del mismo yo quedo comprometido con ello que establecen estos fallos y yo solamente hago un breve resumen porque luego ustedes pueden ahondarlo en la lectura establece que lo primero es que una vez que inicia la investigación a partir de cualquier circunstancia un informe una auditoría algo que ha motivado precisamente al patrono para darse y enterarse de una falta que está siendo cometida y ya considera que hay una sospecha o hay una persona que se tiene en los elementos de prueba de cargo para vincularle con relación a esa falta cometida entonces inicia el procedimiento disciplinario como arranca a favor del trabajador para no lesionarle sus derechos de estabilidad laboral tiene que notificarle citarle tiene que comunicarle desde la citación los hechos por los cuales se le está investigando otros dicen así como los hechos por los cuales se le está imputando el procedimiento disciplinario reglamentario tiene que establecerle claramente el día y la hora y la posibilidad de acudir con todos los elementos de prueba todos no solo testigos vale aclarar todos documentales testificales el poder hacer careos interrogatorios todos precisamente los que se puede imaginar esto desde una perspectiva desde luego de la posibilidad que tiene el trabajador del conocimiento de que es prueba de descargo para poderse defender su propia declaración todos los elementos probatorios con los cuales pueda descargar ese hecho que se le está precisamente imputando que esa citación y miren que esto no lo dice el código no lo dice el código propiamente pero se ha establecido como un tema de línea jurisprudencial ya sea que ya se ha establecido que se quebranta la estabilidad laboral y ese procedimiento disciplinario cuando precisamente el trabajador se le cita de un día a otro la doctrina por ahí ha venido estableciendo y también una sentencia muy interesante de la corte interamericana de derechos humanos que es el caso exportor desarrolla que ese procedimiento tiene que venirse desarrollando desde al menos un margen de tiempo suficiente para la preparación de la defensa lo que se quiere evitar es transgredir el derecho de defensa del trabajador se le indica el día se le indica la hora se acude a ese día y que es lo que se desarrolla una audiencia de cargos y descargos otros le llaman audiencia de derechos de defensa donde se le comunica la imputación es decir los hechos en los cuales se considera que ha cometido la falta grave tiene que ser grave donde se desarrolla la prueba de cargo y la prueba de descargo todo esto tiene que ser dentro del plazo de prescripción para que no lo sobreplace para que no lo sobrepase perdón el plazo de prescripción todo tiene que ser dentro del tiempo establecido en el código que es de un mes y una vez que se desarrolla la prueba de la audiencia de descargo se tiene que hacer una aplicación literal del artículo 117 al momento de hacer esa carta de despido si consideró el patrón no despedir tiene que entonces notificarle a través de esa carta de despido ese hecho comprobado y en que normas jurídicas se subsumen que motivan la decisión que fundamentan precisamente hay que tomar también en consideración y lo desarrolla la sala en sus líneas jurisprudenciales es precisamente el hecho de que hay que tomar en consideración que si el código establece la obligación de un delegado sindical o un representante patronal tiene que estar en audiencia de descargos establece también la línea jurisprudencial que si es un trabajador sindicalizado hay que tomar en consideración lo que establece el contrato colectivo para darles un ejemplo si en el contrato colectivo se establece que desde la citación a la celebración de audiencia de descargos se le deben de otorgar al trabajador al menos ocho días para la preparación de su defensa entonces se tienen que otorgar si se otorgasen menos digamos que tres pues se está quebrantando el contrato colectivo se está quebrantando lo que ha establecido ese grupo de trabajadores sindicalizados con el patrono parece una formalidad pero precisamente es una obligación patronal al momento de realizar este procedimiento de hacer un respeto del mismo contrato colectivo si es y se trata de un trabajador sindicalizado o del mismo reglamento de la empresa y otra cosa que hay que tomar en consideración la audiencia de descargo para no quebrantar la estabilidad laboral no es un mero trámite no implica solamente tener que hacer un acto formal o informal con el interés de simple y sencillamente ya despedir es un acto que si bien ya se tiene por parte del patrono las pruebas de descargo también es un acto de investigación si las pruebas de descargo revelan o hacen relevar precisamente esa responsabilidad porque recae en otra persona o porque el hecho cometido tampoco se subsume en una de las causas graves establecidas por el código laboral o establecidas precisamente por el reglamento interno de la empresa entonces el patrón debe tener también mucho cuidado para no hacer un procedimiento o al menos la notificación del despido de un trabajador que no ha cometido una falta grave porque luego esto es un problema que se desarrolla en otro principio que ya les voy a comentar toda esa línea jurisprudencial desarrolla todo un esquema del procedimiento disciplinario que se llevará a cabo que sucede cuando no se hace procedimiento disciplinario o cuando se transgrede entonces queda la posibilidad de que el trabajador alegue un quebrantamiento del procedimiento disciplinario si se hace por ejemplo un despido de forma inmediata sin seguir un procedimiento para comprobación de falta no se ha hecho audiencia de descargo no se ha seguido todo un procedimiento se quebranta procedimiento disciplinario todo procedimiento disciplinario que se quebranta se convierte en un despido ilegal en un despido incausado valga comentar ese concepto incausado significa sin causa sin causa porque la causa no puede ser revisada la causa no puede ser valorada por el órgano jurisdiccional mientras no comprueba el patrón que ha seguido todo un procedimiento disciplinario y reglamentario esto es altamente importantísimo para la estabilidad laboral porque se deroga el preaviso como tal existió en su momento en el 111 la posibilidad de despedir por preaviso miren con el preaviso tengan mucho cuidado ya la misma sala de líneas jurisprudenciales ha desarrollado que el preaviso no es una forma de determinación unilateral válida el preaviso está reformado está derogado de hecho desde la posición del 111 es un concepto indemnizatorio como contenido de prestación social para todo trabajador que haya sido despedido de forma ilegal e injusta que el patrono tendrá que cumplir como indemnización en el caso de que el patrono no pueda comprobar que el despido está legal o está justificado de manera que entonces es un despido solo porque se ha hecho un comunicado de tiempo para que finalice la reacción laboral si se trata de un trabajador permanente de un trabajador con esa estabilidad laboral que es precisamente todo trabajador que se viene desempeñando y forma parte de la empresa que ahí tomamos en consideración el efecto del artículo 21 que ahí tomamos en consideración los efectos del artículo 30 el 47 que es una disposición que créanme lean interpreten el artículo 47 da la protección de la de la estabilidad laboral desde todo trabajador permanente y es una presunción de contrato indeterminado aunque el patrón no exprese que el contrato o la forma de contratación es por tiempo determinado o por obra pero si en la realidad acontece una posición diferente es un tema de protección a favor del trabajador y ese es otro principio que también ya les voy a comentar eso los estoy precisamente relacionando de manera que entonces esa estabilidad laboral ha venido desarrollando en la línea jurisprudencial todo el sistema orientador por parte de la sala de cómo se debe ser y llevar a cabo un procedimiento disciplinario para no transgredir la estabilidad laboral para que sepa precisamente el empresario cómo debe llevar a cabo todos esos procedimientos y así no transgredir los derechos de defensa vale comentarlo sigo ahora otro principio que también ha sido desarrollado en líneas jurisprudenciales también ustedes van a tener la oportunidad de las sentencias que les voy a facilitar de poderlo hacer en una lectura completa que es el principio de la proporcionalidad la proporcionalidad vean y esto suena mucho al derecho penal cuando hablamos de pruebas de las pruebas proporcionales las desproporcionales pero en el derecho laboral la proporcionalidad está ligado a un contenido de inmediatez de la obligación que tiene el patrón para el respeto del trabajador de que todo despido que realice precisamente debe ser derivado de una falta grave debidamente comprobada que los hechos imputados al trabajador deben ser concordantes y estar relacionados con una falta grave establecido en el reglamento interno de la empresa cuando las empresas no tienen reglamento interno tienen problemas déjenme decirlo precisamente porque el código laboral desarrolla en el 97 las obligaciones que tiene que tener todo trabajador y las obligaciones que tiene que tener todo patrono pero la interpretación y la línea jurisprudencial que se ha desarrollado es la siguiente y es la que les quiero comentar que está relacionado incluso con el 112 del código laboral lo primero es el juez el encargado de valorar la proporcionalidad si ese hecho imputado que ha cometido el trabajador y que se le comprobó realmente es derivado y tiene un nexo causal concordante con una causa perdón con una falta grave establecida en el código laboral o en el reglamento todas las del código del trabajo desde el 97 y 98 les es posible revisarlas al órgano jurisdiccional oficiosamente ¿por qué oficiosamente? porque es la aplicación de la ley es el juez el que va a valorar si en realidad esa falta cometido por el trabajador y desde luego si lo alega el abogado el demandante con mayor razón el órgano jurisdiccional tiene que hacer la valoración porque forma parte del principio de congruencia de la obligación del órgano jurisdiccional de dictar sentencia pero que está encargado propiamente en el sentimiento de que el juzgado tiene que valorar tiene que tomar en consideración si ese hecho cometido por el trabajador realmente se subsume en una falta grave en un comportamiento llamémoslo de esta forma que sea imperdonable por parte del patrón porque una cosa es que comete una falta pero otra cosa es que la falta sea lo suficientemente grave para que la relación laboral no pueda continuar que se torne imposible el cumplimiento de la relación laboral eso significa que el órgano jurisdiccional tiene que tomar en consideración varios aspectos los antecedentes disciplinarios del trabajador el buen comportamiento que este ha venido desarrollando dentro de la empresa los contenidos de antigüedad y conocimiento por capacitación que le haya empleado el patrón y desde luego el error humano que puede llegar a cometer un trabajador pero las del 97 y las del 98 el código laboral son comportamientos de carácter general de modo que será el juez el que valorará si realmente ese hecho por el que se le despidió un trabajador que no lo niega que no desconoce que lo haya realizado pero que se considera que no es de suficiente gravedad para despedir porque decía que es un problema del reglamento porque cuando en el reglamento interno de la empresa está expresado un determinado comportamiento como falta grave el órgano jurisdiccional no puede valorar oficiosamente necesariamente tiene que hacerse la alegación por el trabajador de que la falta que se establece en el reglamento transgrede o lesiona la dignidad del ser humano y eso está desarrollado por el código del trabajo propiamente y sé que hay alguna disposición que ustedes ya han leído o que ya les han hablado en sus clases y es precisamente la del artículo 93 y el artículo 94 del código laboral que reconocen a favor del trabajador que no se puede aplicar ninguna causa ninguna cláusula de un reglamento interno si se lesiona y se transgreden los derechos del trabajador si los minimizan si los tergiversan si los disminuyen si no está establecido en un reglamento y es lo que nos desarrolla el 94 que es el mismo principio que se aplica al derecho penal que se aplica en el tema reglamentario que si no está establecido en el reglamento como causa de falta grave ese hecho determinado entonces no se le puede desarrollar por parte del patrono que un determinado hecho es una falta grave por eso el patrono tiene que ser capaz de saber desarrollar en relación a su industria a su explotación de empresa cuáles son las diversas faltas que va a considerar como graves cuáles son las leves cuáles son las menos graves cuando en caso de que se desarrollen determinadas faltas leves o menos graves se convertirán en una causa grave y en cuanto tiempo porque ojo porque desarrollaba que la proporcionalidad está ligado con el principio de inmediatez y que desarrolla la línea jurisprudencial es que el patrono no puede acumular tantas faltas cuanto quiera en un tiempo que sea totalmente aislado si son faltas distintas y son de tiempos precisamente y aquí no nos ha desarrollado aún la jurisprudencia cuánto tiempo pero debe entenderse dentro del plazo de prescripción desde el principio del derecho laboral que también es el indubio prooperario que es la aplicación de la norma más favorable o la interpretación de las condiciones más beneficiosas es precisamente que debe ser inmediata debe ser de los mismos hechos que se han venido cometiendo porque el sentido es que el trabajador no corrija sus comportamientos que el trabajador realice actos de reincidencia que sea un trabajador con esa desidia de no querer hacer un mejoramiento de su labor y que entonces pueda recaer en esa gravedad de que determinadas faltas leves o menos graves se conviertan en graves siempre hay que hacer una revisión para ello del reglamento interno de la empresa en consecuencia el principio de proporcionalidad se ha venido desarrollando desde diversas líneas muy prudenciales y es que y yo créanme que tomen en consideración este principio es una alegación que puede llegarse a ver desde la posición de que el trabajador establezca si es verdad yo cometí esa falta yo realicé ese determinado hecho pero como no está en el reglamento interno de la empresa como una falta grave y en realidad ese comportamiento atribuido por mis antecedentes no son de suficiente gravedad entonces no tendría por qué despedirlo al patrón en todo caso la proporcionalidad se ha venido desarrollando como un mejor jurisprudencial que el patrón en la aplicación de ese procedimiento disciplinario de Yus Variandi tuvo que haber aplicado otro tipo de sanción pudo haber aplicado un llamado de atención por escrito pudo haber aplicado una suspensión que desarreve el código laboral no superior a 8 días por ejemplo de manera que la proporcionalidad está relacionada con ese contenido de tutela de que la falta tiene que ser lo suficientemente grave para despedirlo y ahora voy al otro principio que les quería comentar esta noche ya también para ir a especie de conclusión como línea jurisprudencial y es el principio primacía de la realidad escúchenlo bien primacía de la realidad la primacía de la realidad establece la línea jurisprudencial por la sala laboral con justicia administrativa que tiene que prevalecer lo que el órgano jurisdiccional en un determinado conflicto puede encontrar en la realidad de los hechos que por sobre la realidad aparente de los documentos en materia del trabajo con el principio primacía de la realidad se ha logrado hacer una alta tutela para evitar el fraude del contrato de trabajo fraude está muy relacionado al tema de derecho penal para los que les encanta el derecho penal escuchamos fraude y pensamos precisamente en ese acto doloso en esa maquinación insidiosa que puede realizar cualquiera con el propósito de realizar un determinado comportamiento ilegal bueno en el derecho laboral el fraude del contrato del trabajo está relacionado con la mala fe con el dolor que puede realizar el empresario de hacerle creer a un trabajador y yo ya digo trabajador en realidad porque la obra del conflicto ni siquiera se ve aún como trabajador que se en el código así lo reconoce como relación laboral es hacerle creer a una determinada persona con quien tiene una contratación que no se trata de una contratación laboral sino que se trata de una contratación de carácter civil se trata de una contratación de carácter mercantil se trata de una contratación de labor independiente de modo que ante esa situación en los documentos en todo lo que aparenta la configuración de la relación estamos frente a una relación que no es laboral pero a la hora del conflicto a la hora de la insatisfacción por causa de determinación por el no pago de prestaciones sociales a favor de aquella persona quien luego se asesora o quien por sí por los actos que ha venido realizando de labor personal de subordinación de una remuneración se considera que es un trabajo el trabajo de empleando entonces viene el conflicto entre los órganos de justicia y lo primero que el órgano va a tener que valorar que es lo que comúnmente se alega por las partes en ese conflicto es inexistencia de relación laboral y la inexistencia está basado precisamente en un interés del órgano jurisdiccional de verificar si hay o no una existencia de una relación de trabajo con esta aplicación de primacía de la realidad como línea jurisprudencial que incluso ha desarrollado la sala de lo constitucional en diversos amparos que también ya el amparo no es solamente jurisprudencia sino que el amparo ya constituye doctrina legal tres amparos y la corte suprema sala de lo constitucional ha dictado muchos más en ese sentido con el tema de los contratos de servicios profesionales que se han venido discutiendo en materia laboral esos amparos que constituyen doctrina legal porque así lo reconoce la ley sobre justicia constitucional esa jurisprudencia que ha venido desarrollando la sala de lo laboral con decisión administrativa en las diversas aplicaciones de primacía de la realidad han venido desarrollando una serie de soluciones de tutela de que el órgano jurisdiccional se mantenga en competencia de que el órgano jurisdiccional se mantenga como el obligado a tener que revisar si se tratan de relaciones laborales y es el único y exclusivo que puede valorar esos aspectos de modo que primacía de la realidad en el procedimiento por ejemplo ha venido desaplicando toda cláusula arbitral que se haya establecido un contrato de trabajo al menos individual de trabajo en apariencia porque realmente le dan la connotación de ser contrato mercantil o le pueden dar la connotación de ser contrato civil o le pueden dar la connotación de ser un contrato de servicios profesionales entonces se ha desaplicado toda cláusula que exprese y que obligue a una solución de arbitraje porque no es posible que se someta en arbitraje la verificación de existencia de relación laboral eso le corresponde exclusivamente al jurado al trabajo se ha venido desarrollando con el contenido primacía de la realidad en materia de línea jurisprudencial la tutela precisamente de la verificación de esa relación laboral desaplicando todo aquello que documentalmente de una apariencia de una relación que sea distinta a la laboral la primacía de la realidad significa que el órgano jurisdiccional al momento de hacer la valoración probatoria porque esto está relacionado desde la aplicación sustantiva de la ley con también la probanza en el contenido de valoración le tendrá que dar una valoración al contenido de la realidad de los hechos lo que se desarrolló en los hechos propiamente si hay una actividad personal si hay prueba de subordinación que esto incluso se presume de la posición laboral pero con la verificación instructivos directrices aplicación de sanciones se puede ver el contenido de subordinación y salario como remuneración sin interesar el nombre que se le pueda dar puede ser pago de horarios profesionales puede en muchas ocasiones hacer retención de impuestos sobre renta con el contenido debe ser verificación de relación mercantil entre otros extremos verificados esos aspectos con relación a la prueba la primacía de la realidad hace verificar que estamos frente a una verdadera relación de trabajo y la verdadera relación de trabajo hace tutela de que todo trabajador indeterminado todo trabajador que realiza ocupaciones de carácter permanente tiene protección a esa estabilidad laboral vean cómo están relacionados todos estos principios que de una u otra forma la sala ha venido desarrollando como estabilidad laboral como proporcionalidad ha venido desarrollando en el contenido de primacía de la realidad de manera que entonces y concluido con el último principio y aquí ya cierra que está ya relacionado en este esquema de procedimiento que es el principio de y no es propiamente ya un principio por eso lo deje de último sino que ya es una digamoslo así una institución jurídica desarrolladora en el contenido de procedimiento disciplinario que se debe tomar en consideración y es la prescripción la prescripción ya le establece al empresario cuánto es el plazo que tiene que tomar en consideración para desarrollar el procedimiento disciplinario esa norma jurídica hay que tomar en cuenta algo muy importante es desde que el patrono tiene conocimiento de los hechos y el tener conocimiento de los hechos significa que aquí tomen en cuenta algo muy importante que se ha venido desarrollando como línea jurisprudencial es que el contenido del conocimiento de los hechos puede ser un hecho de característica de conocimiento inmediato o puede ser un hecho que se mantenía oculto un hecho que realmente el patrono no lo conoce hasta que se hace una determinada investigación exhaustiva una auditoría una investigación profunda de una determinada denuncia el contenido por ejemplo de materia de acoso sexual el principio de prescripción visto de esta forma les repito no es propiamente un principio sino una institución jurídica desarrollada para el respeto al procedimiento implica que el patrono todo ese procedimiento y seminario tiene que hacerlo dentro del plazo del mes ahora la prescripción la prescripción no puede ser valorada de forma oficiosa por los órganos jurisdiccionales y esa es la línea jurisprudencial que les quería transmitir ya como tal no puede ser valorada de forma oficiosa por el órgano jurisdiccional ya sea para el trabajador o ya sea para el patrón es una alegación instancia de parte si se hace una reclamación de prestaciones llamémosle prescrito no miremoslo desde el procedimiento disciplinario sino que el trabajador no demandó dentro del plazo que le reconoce el código que son dos meses ya sea porque no ha votado procedimiento disciplinario para hacer interrupción o ya sea precisamente porque ha votado le pasaron los dos meses y no hay ningún reconocimiento expreso tácito que interrumpa la prescripción y se presenta la demanda pero el patrón no alega prescripción el órgano jurisdiccional no lo puede revisar no lo puede valorar no interesará el contenido de prescripción esa línea jurisprudencial desarrollada si se plantea un reclamo de horas extras por 10 años y la patronal no alega la prescripción pues se puede hacer una valoración completa de los 10 años si se plantea un rejuste de salario mínimo que ahí el código laboral y bueno la norma especial de la ley del salario mínimo desarrolla en el 39 y en el 42 43 por ahí que son dos años si se plantea un reajuste de cinco años y la patronal no hace una alega de prescripción no se puede valorar porque ese es un contenido de alega de par y lo mismo va a ocurrir con el trabajador si el patrón no le realiza todo un procedimiento puede ser muy grave la falta estar adecuado en la proporcionalidad pero no se ha desarrollado dentro del plazo del mes desde que el patrón tuvo conocimiento de los hechos despiden al trabajador y se plantea la demanda y no se alega prescripción en el cuerpo de la demanda no es algo que puede valorar el órgano jurisdiccional propiamente y si la falta luego es grave y si la falta está comprobada entonces el despide es válido porque el trabajador no invocó la prescripción desde luego el abogado porque el trabajador busca asesoría de un abogado o de una abogada que le pueda representar y vale mencionar y con esto cierre con el contenido de prescripción algo importantísimo no es un incidente tampoco la prescripción para la parte actora la prescripción es una legación del cuerpo de los hechos y en todo caso se puede llegar a incorporar como legación el cuerpo de los hechos en el momento de la audiencia primera de trámite con la posibilidad que permite el artículo 706 párrafo segundo del código del trabajo que es el hecho por adición el poder incorporar la prescripción como una legación y no como un incidente como a veces se ha querido realizar en la materia y que luego no se puede valorar por extemporáneo y para el patrono si le es posible alegar la prescripción ya sea en el cuerpo de la contestación siempre que esté desarrollado de forma clara que desarrolla el tiempo que desarrolla precisamente todo lo que se tenga que alegar con el contenido de prescripción y como un mecanismo de excepción que se desarrolla con el concordación 710 o inclusive como excepción hasta la audiencia primera de trámite por la misma posibilidad que le permite el artículo 710 del código del trabajo todas estas líneas jurisprudenciales estabilidad laboral proporcionalidad primacía de la realidad y institución jurídica de prescripción son altamente relevantes que todo abogado tiene que comprender en la materia laboral para poder hacer una mejor aplicación de las normas sustantivas solucionadoras de todo conflicto y también el esquema procedimental que el código tiene bien para poder llevar a cabo precisamente la labor de solución de estas controversias como tal de modo que con esto entonces yo cierro la participación y les agradezco mucho el tiempo invertido me establecieron una hora como tal y pues he pretendido respetarles este tiempo también para que puedan hacer preguntas si así lo considero les agradezco mucho bueno muchas gracias abogado por la gran cátedra que nos habrían dado el día de hoy a continuación culminaremos con nuestra transmisión en vivo por medio de Facebook Live y posteriormente abriremos la ronda de preguntas y respuestas que los procuradores quieran hacerle al abogado muchas gracias vale vale mencionar algo he procurado he intentado hacer una especie de esquema resumen de estos principios porque de los de los de lo que hemos mencionado hoy yo voy a proporcionar unos fallos judiciales porque por eso el tema se llama principios de derecho laboral aplicados a la jurisprudencia luego también toca como abogados hacer una lectura completa de esa sentencia que son y van a ser muy provechosas a mí me gusta mucho la jurisprudencia crean yo de hecho con Luis ya hemos compartido varias sentencias ya las hemos discutido y son altamente provechosas en lectura y también eso les va a permitir hacer un alcance más profundo del tema comentado esto es como una semilla esto es plantar un interés en ustedes de que esos fallos que se van a proporcionar puedan leerlos precisamente porque son aplicables son vinculantes como línea jurisprudencial y pues precisamente nos ayudan para un mejor entendimiento de las normas aplicables en materia del trabajo que es un derecho altamente aparte de relevante en el contenido social realmente es muy atractivo el estudio del derecho al trabajo entonces el apasionamiento de estos temas también crean que si lo logran ustedes es para mí realmente un aprovechamiento de tiempo bueno lo que lo que es la 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 Gracias.